¡Hey parce! ¿Qué más? Hoy vamos con el caso número 50, 50 días exactos sin parar, sin fallarles en un solo video, 50 días derechos de puro OLL. Este es el caso número 50 y la mezcla sería la siguiente. Este sería pues nuestro caso número 50 y la solución sería la siguiente. La solución para OH sería esta. Parce, este fue el caso número 50, 50 días seguidos de puro OLL, ya solo restan 7 días, 7 casos. Te cuidan mucho, los quiero mucho, la buena, la re buena, bye.